Imagina vivir sin depender emocionalmente de nadie, ser dueño de tus emociones y recuperar tu poder interior. ¿Suena difícil? Lo es, pero no imposible, y los antiguos estoicos ya lo sabían. En tiempos de incertidumbre y relaciones complicadas, las enseñanzas del estoicismo se presentan como una guía poderosa para alcanzar la independencia emocional. Según ellos, todo en la vida es transitorio y es nuestra propia mente la que tiene el control final. Hoy vamos a explorar cómo puedes superar la dependencia emocional usando cinco pasos inspirados en esta filosofía ancestral. La dependencia emocional es un tema crucial en la vida moderna. Nos ata a relaciones tóxicas, amistades o incluso trabajos que no nos permiten avanzar. Pero, ¿y si te dijera que existen principios místicos y proféticos que los grandes pensadores estoicos aplicaban para liberarse de ese peso? Así como ellos transformaban sus vidas, tú también puedes hacerlo. En este video, te compartiré cinco pasos que, si los aplicas, te permitirán ser emocionalmente independiente y vivir una vida más plena. ¿Te has sentido atrapado en una relación o situación donde dependes demasiado de los demás? Déjame saber en los comentarios escribiendo Recupero mi poder y comparte tu experiencia. ¡Vamos a liberarnos juntos! Paso 1. Reconoce lo que está bajo tu control. El primer paso para superar la dependencia emocional inspirado en la filosofía estoica es reconocer lo que está bajo tu control. Esta es una de las lecciones más fundamentales del estoicismo y proviene del pensamiento de Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes. Él decía, algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. Esta simple distinción puede cambiar tu vida si la aplicas correctamente. Lección estoica clave, lo que controlas y lo que no. Los estoicos enseñaban que la clave para alcanzar la paz y la libertad emocional está en enfocarse únicamente en aquello que podemos controlar. Según ellos, lo que está bajo nuestro control incluye nuestras propias opiniones, decisiones, emociones y acciones. En cambio, lo que está fuera de nuestro control abarca prácticamente todo lo demás. Las acciones de otras personas, las circunstancias externas, la salud, la riqueza y lo más importante, las reacciones de los demás. Cuando dejamos de preocuparnos por lo que no podemos controlar, liberamos una enorme cantidad de energía mental y emocional. La dependencia emocional surge cuando intentamos controlar lo que está fuera de nuestro alcance, como las emociones o las decisiones de otras personas. Este intento por controlar lo incontrolable no sólo es inútil, sino que causa un gran desgaste emocional. Aplicación moderna, controla tu respuesta, no a la otra persona. Ahora, en la vida moderna, esto es especialmente relevante en las relaciones personales. Cuando estamos emocionalmente dependientes de alguien, nos enfocamos demasiado en lo que esa persona hace o no hace, en cómo nos trata o en si nos da la atención que creemos necesitar. Esto puede generar ansiedad, inseguridad y frustración, porque estamos intentando controlar algo que, según los estoicos, no es nuestro para controlar, la conducta de la otra persona. En una situación de dependencia emocional, la única cosa que puedes controlar es tu respuesta. No puedes cambiar cómo alguien más actúa o siente, pero tienes el poder absoluto sobre cómo eliges reaccionar. Los estoicos nos enseñan que debemos mantener nuestra calma y tomar decisiones racionales, incluso cuando las circunstancias no son favorables. Esto implica que, en lugar de obsesionarte con cómo te trata la otra persona, te enfoques en cómo te tratas a ti mismo y qué acciones puedes tomar para mejorar tu bienestar. Ejercicio práctico. Divide lo que puedes y no puedes controlar. Te invito a hacer un ejercicio sencillo pero poderoso. Toma una hoja de papel y divídela en dos columnas. En la primera columna, escribe todas las cosas que te preocupan o te generan ansiedad. Pueden estar relacionadas con una relación, con tu trabajo, con tu vida familiar o cualquier otra situación. Luego, en la segunda columna, separa esas preocupaciones en dos categorías. Lo que puedes controlar y lo que no. Por ejemplo, supongamos que en una relación romántica te preocupa que tu pareja no te preste suficiente atención. En la columna de cosas que no puedo controlar, escribirías las acciones de mi pareja, porque no puedes controlar directamente cómo actúa o siente. En la columna de cosas que puedo controlar, podrías escribir mi reacción ante la falta de atención o mi decisión de comunicarme de manera más clara con mi pareja. Esto te permite ver que, aunque no puedes obligar a tu pareja a cambiar, sí puedes tomar el control de cómo abordas la situación y qué haces al respecto. Este ejercicio te ayudará a reconocer que muchas de las cosas que te causan estrés y dependencia emocional no están bajo tu control. Al tomar conciencia de esto, puedes empezar a redirigir tu energía hacia lo que sí puedes manejar, empoderándote para actuar de manera más efectiva y racional. El primer paso para superar la dependencia emocional es fundamental. Reconocer lo que está bajo tu control y lo que no lo está. Cuando liberas el deseo de controlar lo incontrolable y enfocas tu energía en lo que puedes cambiar, tu actitud, tus acciones, tus emociones, te pones en el camino hacia una mayor libertad emocional. Este es uno de los principios más poderosos del estoicismo y, aplicado correctamente, puede transformar tu manera de relacionarte con los demás y contigo mismo. Paso 2. Desarrolla la autoconciencia emocional. El segundo paso para superar la dependencia emocional siguiendo las enseñanzas del estoicismo es desarrollar la autoconciencia emocional. Los estoicos creían firmemente en la importancia de conocernos profundamente a nosotros mismos para alcanzar la autosuficiencia, un concepto clave que ellos denominaban autarqueia. Según los estoicos, sólo cuando somos emocionalmente autosuficientes podemos vivir una vida plena, sin depender de factores externos para sentirnos bien. Lección estoica, la autosuficiencia emocional. El concepto de autarqueia se refiere a la capacidad de depender únicamente de uno mismo para alcanzar la paz y el bienestar emocional. Los estoicos nos animan a desarrollar una profunda autoconciencia para que nuestras decisiones y acciones estén guiadas por la razón, no por reacciones impulsivas o emociones descontroladas. La autosuficiencia emocional no implica desconectarse de los demás o ser insensible, sino ser capaz de mantener una estabilidad interna que no dependa de las circunstancias externas. Epicteto, un filósofo estoico decía, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esto significa que en lugar de permitir que las emociones tomen el control, debemos detenernos y examinar nuestros pensamientos y percepciones para responder de manera más consciente. Al desarrollar esta autoconciencia, logramos entender el origen de nuestras emociones y cómo influencian nuestras acciones, lo que nos lleva a una mayor autosuficiencia emocional. Aplicación moderna. Reflexionar sobre tus emociones sin juicio. En la vida moderna, esto significa aprender a reflexionar sobre tus emociones sin juicio. Un error común es sentirnos culpables o débiles por experimentar emociones como el miedo, la inseguridad o la tristeza. Sin embargo, los estoicos nos enseñan a observar nuestras emociones con curiosidad y sin reproche. En lugar de intentar reprimir o evitar estos sentimientos, nos invitan a detenernos y analizarlos racionalmente. Por ejemplo, si sientes miedo a estar solo o a perder a alguien, en lugar de dejar que ese miedo controle tus acciones, los estoicos te invitan a preguntarte. ¿Por qué me siento así? ¿Qué pensamientos están detrás de esta emoción? Es algo que realmente está bajo mi control. Este enfoque reflexivo te permitirá identificar los patrones emocionales que te llevan a depender de los demás, y con el tiempo podrás gestionarlos de manera más efectiva. Consejos prácticos, meditación diaria estoica, una práctica poderosa para desarrollar la autoconciencia emocional, es la meditación diaria. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores y filósofos estoicos, practicaba la meditación cada mañana para prepararse mental y emocionalmente para el día. Reflexionaba sobre sus emociones, pensamientos y las posibles dificultades que enfrentaría, lo que le permitía mantener la calma y la compostura, incluso en situaciones complejas. Puedes seguir el ejemplo de Marco Aurelio con una simple rutina de meditación matutina. Al despertar, dedica unos minutos a sentarte en silencio y reflexionar sobre tus emociones. Pregúntate, ¿qué emociones estoy experimentando hoy? ¿De dónde provienen? ¿Estoy permitiendo que estas emociones controlen mis acciones? Este ejercicio no sólo te ayudará a desarrollar una mayor autoconciencia, sino que también te preparará para enfrentar el día con una mente más tranquila y racional. Otro enfoque práctico es llevar un diario de emociones, donde cada día anotes lo que sentiste en diferentes situaciones. Al escribir tus emociones sin juzgarlas, te entrenas para reconocer patrones y, con el tiempo, aprendes a gestionar mejor tus respuestas emocionales. Esto te llevará a desarrollar la autosuficiencia emocional que los estoicos defendían. Desarrollar la autoconciencia emocional es un paso crucial hacia la independencia emocional. Siguiendo el principio estoico de autarquía, nos alejamos de la dependencia en los demás y comenzamos a confiar más en nuestra propia capacidad de manejar nuestras emociones. Reflexionar sobre nuestras emociones sin juicio y practicar la meditación diaria son herramientas efectivas que nos permiten conocernos mejor y responder de manera más racional. Con el tiempo, esta autoconciencia nos llevará a vivir una vida más equilibrada y autosuficiente, libre de la dependencia emocional. Paso 3. Practica la independencia emocional. El tercer paso para superar la dependencia emocional, según las enseñanzas del estoicismo, es practicar la independencia emocional. Los estoicos creían firmemente que alcanzar la independencia emocional es clave para lograr una vida equilibrada y en paz. Esto está profundamente conectado con el concepto de ataraxia, que significa serenidad o tranquilidad mental. Para los estoicos, ataraxia era uno de los estados más deseables, pues representaba la capacidad de mantenerse calmado y sereno independientemente de las circunstancias externas. Lección estoica. La serenidad como objetivo. El objetivo de ataraxia no es la indiferencia o insensibilidad, sino la serenidad emocional. Ser independiente emocionalmente no significa que te desconectes de las personas o dejes de preocuparte por los demás. Al contrario, significa que eres capaz de estar en paz contigo mismo, ya sea que las personas estén a tu lado o no. En este estado de serenidad no dependes de la validación externa para sentirte completo, ni te dejas llevar por las emociones incontroladas que pueden surgir en tus relaciones. Los estoicos enseñaban que al alcanzar esta serenidad podías navegar por los altibajos de la vida con tranquilidad, sabiendo que nada externo puede perturbar tu paz interior. Epicteto lo resumió de manera simple. La felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Este principio nos libera emocionalmente al dejar de intentar controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Aplicación moderna. Cultivar intereses y pasiones propias. En el contexto moderno, practicar la independencia emocional implica cultivar tus propios intereses, pasiones y propósitos. Muchas veces, la dependencia emocional surge cuando depositamos demasiado de nuestra identidad o felicidad en otras personas, olvidando quiénes somos realmente y lo que nos importa. Para contrarrestar esto, es esencial enfocarte en desarrollar aspectos de tu vida que sean sólo tuyos. Por ejemplo, puedes comenzar un nuevo proyecto personal que te apasione, como aprender una nueva habilidad, desarrollar un negocio o dedicar tiempo a algo que siempre te ha interesado. Al hacer esto, no sólo estás enriqueciéndote a nivel personal, sino que también estás construyendo una vida en la que no necesitas depender de los demás para sentirte realizado. Otro aspecto importante es aprender a disfrutar de tu propia compañía. Esto puede parecer difícil al principio, especialmente si estás acostumbrado a depender emocionalmente de otros, pero es una habilidad que puede cambiar tu vida. Aprender a estar solo, sin sentirte solo, es uno de los mayores regalos que puedes darte a ti mismo. Dedicar tiempo a la reflexión, la meditación o simplemente disfrutar de actividades que amas sin la necesidad de compartirlo con otros, es clave para cultivar la independencia emocional. Testimonio o historia inspiradora. Un ejemplo inspirador de independencia emocional es el caso de una amiga cercana que, tras años de depender emocionalmente de su pareja, decidió tomar las riendas de su vida. Durante mucho tiempo, se sintió atrapada en una relación donde su autoestima dependía de cómo su pareja la trataba. Esto la llevó a una constante ansiedad y a un sentimiento de vacío cuando no recibía la atención que anhelaba. Después de estudiar el estoicismo, decidió hacer un cambio. Empezó a enfocarse en sus propios intereses. Retomó la pintura, una pasión que había dejado de lado, y comenzó a explorar nuevas áreas de su vida que no involucrían. Con el tiempo, no solo recuperó su confianza y autonomía, sino que también fortaleció su relación, pues ya no dependía emocionalmente de su pareja para sentirse completa. Al final, se dio cuenta de que la verdadera serenidad venía de dentro, y que podía estar en paz consigo misma, con o sin la presencia de los demás. Practicar la independencia emocional es esencial para alcanzar una vida en paz y equilibrio. Al cultivar tus propios intereses y aprender a disfrutar de tu propia compañía, te permites construir una vida que no depende de las acciones o emociones de los demás. Como los estoicos nos enseñan, la ataraxia, esa serenidad que buscamos, no se encuentra en el control de lo externo, sino en la paz interior que desarrollamos al ser emocionalmente autosuficientes. Paso 4. Acepta la impermanencia. Lección estoica. El cuarto paso para superar la dependencia emocional, basado en las enseñanzas del estoicismo, es aceptar la impermanencia. Este concepto se relaciona profundamente con una de las ideas más importantes de la filosofía estoica, memento mori, que significa recuerda que morirás. Los estoicos no veían esta idea de forma negativa o pesimista, sino como una herramienta para vivir de manera más plena y consciente. Al recordar que todo en la vida es transitorio, incluidas nuestras relaciones y los momentos que compartimos con los demás, nos liberamos del miedo y la ansiedad que surge al aferrarnos a las personas o situaciones. Lección estoica. La naturaleza transitoria de la vida. Para los estoicos, aceptar la impermanencia era un pilar fundamental. Entendían que todo en la vida está en constante cambio. Nuestras emociones, nuestras relaciones, incluso nuestra propia existencia. Memento mori no era una advertencia sombría, sino un recordatorio de que nada, ni siquiera nosotros, estamos destinados a durar para siempre. Epicteto dijo, lo que nos pasa está destinado a suceder. Lo que más importa es cómo respondemos a ello. Esta aceptación de lo inevitable nos permite vivir con una mente más serena y menos dependiente de lo que no podemos controlar. En el contexto de las relaciones, esto significa que nada dura para siempre, ni el amor ni las personas. Aceptar esta verdad nos ayuda a liberarnos emocionalmente, ya que al entender que las relaciones pueden cambiar o terminar, reducimos la presión de depender emocionalmente de los demás. Esto no implica que debamos ser fríos o desapegados, sino que debemos entender que la naturaleza misma de las relaciones es cambiante y que está fuera de nuestro control. Aplicación moderna. Aceptar la impermanencia en las relaciones. En la vida moderna, este principio es tan válido como lo fue hace siglos. Las relaciones, ya sean románticas, familiares o de amistad, a menudo son fuentes de alegría y apoyo, pero también pueden convertirse en una causa de sufrimiento cuando nos aferramos demasiado a ellas. La dependencia emocional surge cuando tememos perder a alguien o cuando creemos que nuestra felicidad depende de la presencia o aprobación de los demás. Aceptar la impermanencia de las relaciones significa reconocer que las personas y las situaciones cambian, y está bien que así sea. Esto no sólo nos libera del miedo a perder a alguien, sino que también nos permite disfrutar de las relaciones de manera más plena mientras duran, sin la constante preocupación por su final. Al aceptar que nada es permanente, nos volvemos más resilientes emocionalmente y estamos mejor preparados para enfrentar los altibajos de la vida. Ejercicio práctico. Reflexionar sobre el cambio y abrazarlo. Te propongo un ejercicio práctico para aplicar este concepto en tu vida. Tómate un momento para reflexionar sobre los cambios que has experimentado hasta ahora. Piensa en una relación que haya sido significativa para ti y cómo ha cambiado con el tiempo. Tal vez una amistad que ya no es lo que solía ser, o una relación romántica que terminó. En lugar de resistir el cambio o lamentar lo que ya no está, reflexiona sobre lo que aprendiste de esa experiencia y cómo te ayudó a crecer. Pregúntate, ¿qué aspectos de esta relación estaban fuera de mi control? ¿Cómo puedo aceptar que fue parte de mi vida en su momento, pero que ya no lo es? Al hacer esto, entrenas tu mente para abrazar el cambio, en lugar de resistirlo. Otro ejercicio es practicar la gratitud por las personas que están actualmente en tu vida, sabiendo que nada es para siempre. Aprecia lo que tienes sin aferrarte al miedo de perderlo. Esta mentalidad te ayudará a vivir el presente de manera más consciente y libre, disfrutando de tus relaciones sin la ansiedad que genera la dependencia emocional. Aceptar la impermanencia es un paso crucial hacia la independencia emocional. El concepto estoico de Memento Mori nos enseña que todo es transitorio, incluidas nuestras relaciones. Al aceptar esta verdad, nos liberamos de la dependencia emocional y aprendemos a vivir el presente con más serenidad y gratitud. Reflexionar sobre los cambios en nuestras vidas y abrazarlos, en lugar de resistirlos, nos permite crecer emocionalmente y disfrutar de nuestras relaciones sin la presión de aferrarnos a lo que no podemos controlar. Paso 5. Vive con propósito y gratitud. El quinto y último paso para superar la dependencia emocional inspirado en las enseñanzas del estoicismo es vivir con propósito y gratitud. Los estoicos creían que una vida guiada por un propósito claro y vivido en armonía con la naturaleza, lo que ellos llamaban eudaimonia, era la clave para alcanzar la verdadera felicidad y serenidad. Este concepto implica vivir de manera coherente con nuestra naturaleza como seres racionales, usando nuestras habilidades y talentos para contribuir a algo más grande que nosotros mismos. Al encontrar y seguir un propósito, nos liberamos de la necesidad de buscar validación externa o depender emocionalmente de los demás. Lección estoica. Vivir con propósito y en armonía con la naturaleza. El concepto de eudaimonia se traduce comúnmente como florecimiento o bienestar y para los estoicos esto significaba vivir una vida guiada por la razón, la virtud y el propósito. La verdadera felicidad, según ellos, no se encuentra en el placer, el éxito material o la aprobación externa, sino en vivir de acuerdo con nuestra naturaleza, utilizando nuestras habilidades y talentos para contribuir al bienestar de los demás y del mundo. Uno de los aspectos más poderosos del estoicismo es que nos recuerda que un propósito claro nos da dirección. Cuando estamos enfocados en algo más grande que nosotros mismos, no necesitamos depender de otras personas para sentirnos completos o validados. En lugar de buscar la aprobación o el amor de los demás para definir nuestra autoestima, encontramos satisfacción en el trabajo hacia nuestro propósito y en las contribuciones que hacemos. Como dijo Marco Aurelio, la perfección de carácter es esto, vivir cada día como si fuera el último, sin apresuramiento, sin apatía, sin dependencia. Aplicación moderna. Identificar tu propio propósito. En el mundo moderno, vivimos en una sociedad donde la validación externa es omnipresente. Redes sociales, el trabajo y nuestras relaciones personales a menudo nos llevan a medir nuestro valor en función de la aprobación de los demás. Sin embargo, al encontrar un propósito más grande, podemos canalizar nuestra energía y enfoque hacia algo que no dependa de la opinión o los sentimientos de otras personas. Identificar un propósito propio es un proceso muy personal y no tiene que ser algo grandioso o trascendental. Puede tratarse de cualquier cosa que te apasione y que te brinde una sensación de dirección. Pregúntate, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué actividades te hacen sentir vivo? ¿Cómo puedes utilizar tus talentos para mejorar tu vida y la de los demás? Puede ser un proyecto creativo, un compromiso con tu carrera o simplemente trabajar en tu crecimiento personal y bienestar. Al encontrar un propósito y trabajar para alcanzarlo, tu enfoque cambia. Ya no sientes la necesidad de buscar constantemente validación emocional en los demás, porque tu satisfacción proviene de algo interno, algo que depende sólo de ti. Esto no sólo te ayuda a superar la dependencia emocional, sino que también te da una nueva perspectiva de la vida, más positiva y llena de sentido. Ejercicio práctico, la gratitud diaria. Además de vivir con propósito, los estoicos también enseñaban la importancia de la gratitud. A menudo nos enfocamos tanto en lo que no tenemos o en lo que nos falta en nuestras relaciones, que olvidamos apreciar lo que sí tenemos. Practicar la gratitud nos ayuda a cambiar este enfoque, permitiéndonos ver el valor en lo que ya está presente en nuestras vidas. Un ejercicio práctico que puedes implementar es hacer una lista de lo que agradeces diariamente, pero con un enfoque especial, centrándote en ti mismo y no en los demás. Muchas veces, al pensar en gratitud, mencionamos cosas externas, como agradezco a mi familia o agradezco a mis amigos, lo cual es valioso. Pero para romper con la dependencia emocional, es fundamental que te enfoques en lo que valoras de ti mismo y de tu vida independiente. Por ejemplo, en tu lista de gratitud podrías escribir cosas como, agradezco mi capacidad para adaptarme a los cambios. Agradezco mi habilidad para aprender cosas nuevas. Agradezco la paz que siento cuando paso tiempo solo. Este ejercicio diario te ayudará a fortalecer tu independencia emocional al enseñarte a valorar tus propias cualidades y logros. Al enfocarte en lo que puedes controlar y en lo que ya tienes dentro de ti, reduces la necesidad de depender emocionalmente de otros para sentirte valorado o satisfecho. Vivir con propósito y gratitud es esencial para liberarse de la dependencia emocional. Los estoicos nos enseñaron que la verdadera felicidad no se encuentra en la validación externa, sino en vivir de acuerdo con nuestra naturaleza y siguiendo un propósito que nos dé dirección. Al identificar y trabajar en algo que te apasione y al practicar la gratitud diaria enfocada en ti mismo, te liberas de la necesidad de depender emocionalmente de los demás. Con este enfoque puedes vivir una vida más plena, en paz y con una mayor sensación de control sobre tus emociones y tu bienestar. Y ahí lo tienes. Estos son los cinco pasos inspirados en el estoicismo para superar la dependencia emocional y vivir una vida más plena y equilibrada. Recuerda, todo comienza por reconocer lo que está bajo tu control, desarrollar tu autoconciencia, practicar la independencia emocional, aceptar la impermanencia y por último vivir con propósito y gratitud. Si te enfocas en estos principios, poco a poco te liberarás de la necesidad de buscar validación externa y encontrarás paz dentro de ti. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido sobre estoicismo y desarrollo personal. Y ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estos pasos vas a implementar primero? Me encantaría leer tus experiencias y reflexiones. Gracias por acompañarme en este viaje hacia una vida más serena y consciente. Nos vemos en el próximo vídeo.